de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Ticomán del Politécnico Nacional, que nos va a hablar precisamente sobre el perfil profesional de los programas académicos de ingeniería geofísica, geología, petrolera, topografía y fotogramétrica. Ingeniero, muchas gracias antes que nada por estar aquí. A ti un gusto, Omar. Bienvenido. Muchas gracias. Y que nos hable precisamente de las opciones que presenta esta gran institución que es el Politécnico Nacional. Así es. En general, nuestra escuela, la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Ticomán, imparte el área de ciencias de la Tierra. Por lo tanto, estudiamos desde cuatro carreras nuestro planeta, nuestro hogar, la Tierra. La geología estudia su origen, la evolución, cómo surge, cómo se convierte de una masa incandescente, se enfría, da lugar a la vida y genera los materiales que hoy utilizamos como recursos. La geología nos permite adicionalmente identificar los minerales metálicos y no metálicos. Que se constituyen en la riqueza de un país. También nos permite conocer la posibilidad de encontrar minas, de encontrar hidrocarburos. Y, lógicamente, también qué tan aptos son los suelos para ser cultivados. La ingeniería geofísica es una disciplina relativamente reciente. Esta estudia la Tierra desde el punto de vista físico. Estudia el campo de gravedad, estudia la atmósfera, el magnetismo. Pero, además, mediante instrumentos electrónicos y otros métodos indirectos nos permite conocer la Tierra. Así como conocemos el cuerpo humano por medio de radiografías, tomografías, los ingenieros geofísicos se encargan de conocer la Tierra. ¿Qué hay debajo del suelo? Y nos permite conocer cómo se está comportando. Hoy, más que nunca, es pertinente la ingeniería geofísica porque es la que nos explica, por ejemplo, cómo funcionan los sismos. Cómo funciona este mecanismo que es la Tierra, un cuerpo vivo, un ser vivo que está en constante transformación y que requerimos conocer, quizá no para evitar los fenómenos naturales, pero sí para prevenirlos, para identificar aquellas zonas de riesgo, aquellas zonas que son susceptibles de sufrir este tipo de eventualidades. Adicionalmente, también, en parte de la ingeniería geofísica estudia la atmósfera. Estudia la climatología y estos elementos que hoy también son importantes para identificar los huracanes, las tormentas y, lógicamente, también para identificar los lugares en donde pueden ser afectadas las personas y sus espacios habitados. La ingeniería petrolera es y ha sido, particularmente desde el siglo pasado y a la fecha, una carrera estratégica para el desarrollo nacional. Porque los ingenieros petroleros localizan dónde es más factible perforar un pozo, extraerlo y transportarlo hasta las refinerías. El ingeniero petrolero es capaz de diseñar todas estas estructuras, identificando, a partir de los estudios geológicos, cuál es la mejor forma de perforar. Hoy la ingeniería petrolera y ante la reforma energética y ante esta transformación que está sufriendo el mundo para transitar de las energías basadas en hidrocarburos a energías alternativas, hoy la ingeniería petrolera se está enfrentando al reto, primero, de aprovechar los campos petroleros ya maduros, utilizar nuevas técnicas para explotar los hidrocarburos, pero también está enfrentando esta posibilidad de generar energía eléctrica y energías por métodos alternativos. Finalmente, la ingeniería topográfica estudia la Tierra desde el punto de vista geométrico. Cuánto mide, de qué tamaño es, dónde estoy, cuál es el volumen, el área de un terreno. Bueno, adicionalmente, nos permite construir los mapas. Hoy toda la vida del ser humano está referida a un punto sobre la Tierra. Hoy vemos los noticieros y lo primero que vemos es el mapa. Y pasó tal evento en tal lugar y lo primero que vemos es el mapa, la ubicación. Con tantas comunicaciones como tenemos ahora, los mapas son una herramienta fundamental. Y el ingeniero topógrafo es el especialista para construir estos mapas. También utiliza algunas técnicas indirectas, como es el procesamiento de las imágenes de satélite, imágenes que al sobreponerlas nos generan modelos tridimensionales del terreno, con lo cuales podemos construir grandes obras de ingeniería, carreteras, vías de comunicación en general, canales, presas. Y todo ello se estudia o se controla geométricamente por medio de ingeniería topográfica. Por lo que veo, la oferta y la demanda de áreas de trabajo es mucha, es amplia. Cuéntenos cuáles son las industrias que abraza a estos jóvenes graduados. Precisamente, al ser las ciencias de la Tierra, nuestra gran ventaja competitiva es justamente el carácter estratégico de nuestra actividad. Prácticamente cualquier estado o municipio requiere de nuestros profesionales. Hoy por hoy, nuestros egresados trabajan en empresas del sector público, en Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el Servicio Geológico Mexicano, en compañías mineras, en Comisión Nacional del Agua, Comisión Federal de Electricidad, lógicamente petróleos mexicanos, pero también en todas esas empresas que hoy generan cartografía, hoy generan estudios para buscar yacimientos petroleros, empresas que hacen estudios, por ejemplo, de protección civil, empresas que hacen estudios del territorio nacional, que hacen estudios meteorológicos. Prácticamente el campo de estudio de nuestras profesiones es amplísimo. No hay límite y la gran ventaja es que al ser, insisto, de carácter estratégico, nuestros egresados prácticamente no tienen desempleo. Podemos presumir que al terminar, antes de terminar incluso la carrera, buscan a nuestros alumnos para servicio social, para prácticas profesionales. Ingeniero, me gustaría por último preguntarle a usted, ¿cómo está la paridad de género? ¿Cómo está la participación de las mujeres en este tipo de carreras que implican las llamadas ciencias duras? Así es. Creciendo, creciendo. Si bien hace 30 años eran muy pocas mujeres, incluso en la década de los 70 había una o dos ingenieras geólogas, hoy podemos hablar de que al menos un 40% de nuestra matrícula son mujeres. Y esto además ha permitido que se pueda enriquecer el desempeño profesional porque definitivamente las mujeres han demostrado que tienen gran capacidad y hoy por hoy en muchos niveles directivos, particularmente en geología, en ingeniería topográfica, en ingeniería petrolera, están desarrollando su actividad profesional las mujeres con mucho éxito. Perfecto. Pues muy buenas noticias. Muchísimas gracias, ingeniero Francisco Javier Escamilla, del Instituto Politécnico Nacional por hablarnos de estas interesantes y necesarias alternativas académicas. Gracias. Un gusto, Omar. Un excelente, también un gusto para nosotros. Y por favor, salúdenos a toda la comunidad del Politécnico.